Vamos, hablamos del fútbol femenil porque en el duelo de la segunda ronda de la UEFA Champions League, la femenil le recuerdo al Manchester City y Real Madrid, en ese partido en el estadio Alfredo Di Stefano, la mexicana, Quinti Robles, se estrenó como goleadora en el equipo merengue, hizo el tanto la anotación del empate, y esto al minuto 92, agonizando ya el partido, y le recuerdo que el miércoles 8 de septiembre estos equipos se volverán a enfrentar, en lo que les digo es la segunda ronda de la UEFA Champions League femenil.